¿Qué es la búsqueda del joven? ¿Qué es la búsqueda? Ya se han movilizado los elementos de bomberos voluntarios, se han movilizado por acá los elementos de la Policía Nacional Civil, según la información se está a la espera de peritos del Ministerio Público, es la información que se tiene porque se han encontrado pues algunas evidencias, es la información que se tiene, una de las sepulseras, una de las pulseras de pues el joven desaparecido es lo que se ha localizado, es lo que hemos visto al fondo pues se ha localizado estas evidencias según la información que se tiene. Les decía a ustedes que se está pues aquí los elementos de bomberos voluntarios pues se han movilizado a este lugar, quienes se han unido a la búsqueda de este joven que se encuentra desaparecido. Vamos a ver si estamos en línea, si estamos ya, bueno si estamos en línea, vamos a platicar por acá con uno de los familiares del joven desaparecido de Jimmy, que nos comenta sobre la búsqueda que se ha estado realizando. Mario. Muchas gracias a ustedes por el apoyo hacia nuestra familia, lamentable esta situación de la desaparición de mi sobrino Jimmy Castillo Soto, el día de hoy pues nos venimos aquí a este lugar porque nos avisaron de que había una evidencia aquí frente a una vivienda y la cual pues si es una pulsera negra que mi sobrino tenía ese día que desapareció, la pulsera ahí está, hay una posa de sangre, no sabemos si es de él o de otra persona, pero ahí está cerca de lo que es la pulsera de mi sobrino, realmente queremos pedirle a la población si alguien nos pudiera ayudar o viera o vio algo que nos informe, mi prima está desesperada, el papá de aquel está desesperado, todos estamos desesperados, yo creo que con la ayuda de ustedes podemos encontrar a Jimmy, nosotros lo que queremos es encontrarlo y que llegue a la casa, la verdad que ya fuimos a las pilas, fuimos a hacer un rastreo. Ahí donde se encontró la camioneta. Donde se encontró la camioneta, gracias a bomberos, bomberos voluntarios que ellos también nos están acompañando a la búsqueda de mi sobrino, ya habíamos programado que para el día de mañana pues hacer dos grupos y poder buscar de aquí para el Chamalai y para abajo y de allá del puente Berchez, si no estoy mal, para arriba, verdad, íbamos a hacer dos grupos, pero viendo estas evidencias, información que nos está llegando de la gente que vio a mi sobrino, nos está ayudando a recabar varias evidencias de lo que está pasando. Mario, algún número de teléfono que algunas personas tal vez vieron algo pero temen escribir en los mensajes, en la página, algún número que podrás proporcionar para alguna denuncia directa y que les ayude a ustedes, sabemos que todo puede ser anónimo, pero para ayudarlos a ustedes. En el Facebook está mi prima Norma, ahí están los números de ella, se pueden comunicar con ella, con Joe, con Kimberly, que es hermana de Jimmy, entonces ahí aparecen los números, ahorita no los tengo en el consejo, pero sería que si ustedes tienen Facebook y pueden localizar a mi prima, entonces para que me puedan llamar a ella y dar información, es bien importante la información que la población nos va a dar con el paradero de mi sobrino. ¿Quiénes viven aquí, Mario? ¿Por qué es la casa aquí? Mire, aquí no nos dan información, ya tocamos puertas para que nos den información, pero no... Mario, decía que si es verídico, las evidencias que encontraron ustedes con la pulsera, si es la pulsera de él. Inclusive yo tengo la foto donde mis sobrinos mandó la última, donde aparece la pulsera de él en la mano, entonces... ¿Esa fue? ¿Antes de él? Antes de él. ¿Se la pueden ver? ¿Se la pueden ver, esa es la pulsera que él tenía el domingo, que es la que está tirada ahí. Vamos a ver, Mario, que no la alcanzo a ver yo. Aquí está. Es una pulsera negra, ¿verdad? Es una pulsera negra, la que él tenía, la última foto que él mandó. La última foto que él mandó a mi prima. O sea, que esa foto que se publicó, Mario, fue el día del evento, digamos así. El evento. Foto reciente. Reciente. ¿Qué fiesta o qué celebraron? Según lo que me comentaba mi prima, que era una fiesta de despedida de solteros. Y había varias personas, había varias personas en esa fiesta. ¿Esa pulsera que se tiene, que fue localizada ahí, esta manchada de sangre? No podemos decirle, Jorge, porque solo la vimos y nos alejamos. Hasta que ahorita que vino el LEMP, que haga su trabajo. Que son ellos los que tienen que dar. Ya vino el Ministerio Público. Ya está aquí el Ministerio Público, gracias a ellos, también están haciendo su trabajo. Y también a la PNC va a agradecerles, porque nos han apoyado. Están apoyando. Lo que sí es cierto es que han encontrado manchas de sangre, dice que hay una poza. Sí, hay una, ahí está ahí, en el punto está la poza de sangre, ahí sí que en el césped, en el monte. ¿Cuántos años tenía Jimmy, tiene Jimmy? 25 años. 25 años. ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dicen las personas que le acompañaban? Todos están consternados. ¿La persona con la que él estaba celebrando esa fiesta o esa despedida? No, ellos no han dado declaración. Ellos no nos quieren dar información, no nos quieren... ¿Ya lo han llamado? Ya ellos tienen apagado su teléfono, no quieren contestar, ya tocamos puertas y no. Bueno. ¿Aquí en esta vivienda hay gente adentro? Sí, hay gente, porque se oye que están hablando ahí, pero no sabemos quiénes son. No quieren... No han querido colaborar. No quieren colaborar. Hay una cámara, pero la cámara creo que está desactivada, pero no sabemos quiénes viven ahí. Ahorita está la espera del trabajo del MNC. Primero se aparece vivo Mario, bendiciones. Ojalá que Dios lo oiga, chato. Bendiciones Mario. Yo le bendigo a ustedes. Bueno, ya escuchamos esto que se ha localizado aquí, pues evidencias que se han encontrado aquí en Colonia El Bosque de la pulsera que él tenía en las manos. La última foto que él mandó mostraba la pulsera y cuál fue localizada ya en este sector. Ya el Ministerio Público se ha hecho presente a este lugar porque también han indicado que se han localizado pues algunas manchas de sangre. Ellos dicen una poza, pero puedo imaginar que son manchas de sangre las que se han localizado. Ellos pues se aducen que es una poza de sangre la que se ha localizado en este sector. Y se ha pedido información a los jóvenes con los que él pues salió ese día, pero no se han pronunciado. Es lo que estaban diciendo, lo que han dicho los familiares y lo que ha dicho pues también aquí Mario, quien es uno de los familiares de la persona desaparecida. Jimmy, la persona desaparecida que pues por última vez, fue visto la última vez el 28 de abril, o sea el día domingo, pero pues esto es aquí en Prados del Bosque, zona 6 de la cabecera departamental. Transmisión que usted ve gracias al Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de Retalteca. Gracias a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible, frente al Salón de los Jubilados, Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de Retalteca. Gracias a Agropecuaria, la milpa, la milpa, la melpa y el ganadero. No sé, señor exterior del mercado, la terminal, zona 4 de la cabecera departamental. Ahí está Agropecuaria, la milpa, gracias a Ópticas Debling en el Centro Comercial de la Trinidad. Casa musical de todo para equipar su hogar. Llega a esta transmisión que usted ve en vivo y en directo a través del canal Noti Retalteco y de las diferentes plataformas a las cuales pues también estamos enlazados. Aquí están los familiares de la persona pues desaparecida. Decían que se encontraron algunas evidencias como una de las pulseras que él tenía ese día del evento y pues una mancha de sangre era lo que se decía. Por aquí escuchando con los vecinos también quienes no quisieron dar declaraciones, indicaron que ese día escucharon varias detonaciones de arma de fuego, pero desconocen si era por este caso. Pero sí escucharon ellos ese día, pues en horas de la madrugada casi, arma de fuego. Eso es lo que se ha dicho, que escucharon algunas detonaciones ese día. Era lo que pues hemos escuchado ahí con algunos vecinos de este sector. Y pues aquí está el Ministerio Público ya realizando las investigaciones. Ya pues se ha hecho presente el Ministerio Público y usted ve la transmisión. Gracias, les decía, casa musical de todo para equipar su hogar. Gracias a casa musical de todo para equipar su hogar. Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de Retalteca. Chepe Motos, más cerca de tu moto, imposible frente al salón de los jubilados. 25 años de edad es la persona que se encuentra desaparecida. Y pues ahí estamos viendo las imágenes en este momento. Ya el Ministerio Público está trabajando. La Policía Nacional Civil pues ya se encuentra aquí en el lugar. Y pues me imagino que este sector tiene bastantes cámaras. Pero como ya pues será el Ministerio Público que se encargue de realizar las investigaciones del caso. La transmisión que llega a ustedes, les decía, gracias a Ópticas Debling en el Centro Comercial de la Trinidad. Gracias por compartir la transmisión. Por compartir la transmisión. Gracias por seguir con nosotros. Ya pues empiezan por allá los señores a realizar las investigaciones en este momento. Ya pues vienen los señores del Ministerio Público. La Policía Nacional Civil. Sí, posiblemente pues van a ser la cinta más desea, no sabemos. Pero pues es la información que nosotros le estamos llevando en vivo y en directo. Vamos. Les decía a ustedes que la transmisión es gracias, de verdad, a Almacenes La Curacao. Almacenes La Curacao a un costado del parque central. Este Almacenes La Curacao. Bueno, ahí está entonces. El Ministerio Público tiene ya realizadas sus investigaciones y pues determinar qué fue lo que realizó, lo que pasó exactamente. Ya se ha coordonado el área. Ya los familiares de la persona desaparecida pues se encuentran aquí en este sector. Están los bomberos voluntarios también quienes están en la búsqueda porque se ha pedido el apoyo de los bomberos voluntarios de la onceava compañía. De la onceava compañía de bomberos voluntarios. A lo mejor de las tardes para cada uno de ustedes estaremos a la espera de lo que pueda indagar el Ministerio Público. Información que puede hacer realidad a las familias esperando a los únicos que tendrán acceso a esta información sobre este sujeto que ha ocurrido en esta oportunidad. La transmisión que llega a ustedes gracias a Agropecoria, La Milpa y El Ganadero, exterior del mercado La Terminal, zona 4, la cabecera departamental. El Chepe Motos más cerca de tu moto imposible frente al Salón de los Jubilados, Agropecoria, La Milpa, La Milpa y El Ganadero, exterior del mercado La Terminal. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.